Yo solo me voy a culpar Yo solo me voy a culpar Yo diría Yo por fin te besaría Que pasaría Podría ser entre ellos Quien ganaría Mi condición Mi amor te enamorado Lo cantero Me escucha el el santo ¿Y en los celestes no me quedes? No, tenemos la pareja Yo cuento tantana Mi condición Yo no te veo lo chico Lo que te decía Mi familia me gustaría Mi familia me gustaría Si nos quedas Me describí Si tu celebro 24 horas Tú le vas a provecho Juro que yo Vaya a hacerte cosas Que nunca te han hecho Y yo me cante de ser amigo con la respuesta que no te me loco pero no hay ni que decirlo No, todo te lo voy a parar de estilo, con ella que terminó con introducido No me hagas lo repito, no me lo pido, me dio tan reproducido No te exigía, yo los ignoraba, simplemente tú, a la que duela nada Me lo tiré allá a los ojos, la miraba, me creía que el amor cerraba Y con eso enamorado de los que me enteré en chicas yo de sueño Y con eso te lo decidí, pero con la pareja del baño cuando te extraño Y con eso enamoré precisamente de una chica que heresía Y mis amigos no sabían, yo a mi todo el mundo me decía que pasaría Y la presión de haber una foto tuya yo como televisión Y eso te maestro ya la mente, antes de cómo me dice la canción Que no me tempraté aть por la vazión Y con eso me apoya la puerta, tu cosa no sé Y yo por lo que uno no te lo знаю Y lo que uno no quiere la puerta, ya no me estás aportado Pero uno es mi quien no te, me no te enamoré Y yo no te amo el amor, bota per la Archives de la certeza No te enamoré, eher te aporté, no te enamoré No te aporté, no te enamoré, a mí te aparté por mi amor No te attrapé, ahí te aporté No teagement, ya no te ветras, no te enamoré Sí, qué Jimmy 건 ¿Te eso sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.